¡Muy buenas a todos chicos! Soy RRIVENGEKILLER y bienvenidísimos a un nuevo vídeo de estrategias locas. La sección del canal donde hacemos esa clase de estrategias que son diferentes, amenas, divertidas, entretenidas, espectaculares, pero sobre todo, lo más importante, que sean inesperadas y rematadamente trolls. En esta ocasión no es 100% mía, sino que me la ha sugerido un suscriptor, que es CatPatata, gracias, y me ha pedido si por favor puedo hacer un sweep o intentar hacer un sweep con Slurpuff. Y claro, la verdad es que Slurpuff es un Pokémon que mola bastante, ¿no? Aparte puede aprender tambor para bostearse al máximo en el ataque físico y evidentemente una super habilidad como es el Liby Anno, que ya sabéis que os duplica la velocidad si consumís el objeto. Dicho lo cual, no todo es tan positivo, lógicamente en este Pokémon. Aguanta relativamente poco y aún por encima el moveset que tiene la cantidad de movimientos que puede aprender interesantes y competitivos es muy, muy limitado. Así que es muy predecible, prácticamente no cubre todo cuanto existe y esto te puede suponer algún que otro problemilla. De todos modos, vamos a la era de combate libre donde están los mejores Pokémon Afros para intentar barrer con ellos. ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? Nosotros trataremos de poner la guinda al pastel. Toma ya, qué bonito me ha quedado chicos. Un pedazo de like si os ha gustado. No, ahora en serio, si os mola el canal, si lo pasáis bien y demás, la verdad que un like sí que ayuda una barbaridad. Pero vamos al lío, vamos a la acción, así que vamos a la lucha contra Nico y veremos cuál de los dos se lleva el gato al agua, cuál de los dos consume la tartita. Sale Serneas, otro Pokémon súper predecible porque lo saca de primero, básicamente para colarse el geocontrol. El cervatillo anoréxico, drogadicto en busca de su mamá, ya sabéis que le encanta, la ayer busca, se la va a sacar de debajo del rabo, se la va a fumar delante nuestro. Cuidado, se la fuma delante nuestro y se va a bostear el ataque especial, la defensa especial y también la velocidad espacial. Yo sabiendo todo esto, tengo onda trueno y tengo tóxico y me he decidido por el tóxico en este caso. Y era un riesgo importante porque el cabrón afro está acostumbrado a las drogas y claro, como habéis visto, ahí se la está fumando. Pero la mía es mucho más dura, la mía es Crash Bandicoot 3. Entonces, se acaba de bostear todo lo que puede y más y lógicamente Meowstic, el Danonino, es un Pokémon que tiene la habilidad bromista. Por lo tanto, los movimientos que se han de estado van a adquirir más uno de prioridad. Si un movimiento de estado tiene más dos de prioridad, tendrá más tres, si tiene más cuatro, tendrá más cinco. Y si no tiene ninguna, pues tendrá más uno, ¿vale? Dito lo cual, con la pantalla luz, sabiendo que me va a atacar por la parte especial, creo que es bastante evidente, y ahora podré colar el reflejito. Nos queremos mirar al espejo, nos queremos convertir en serneas y no sé si seremos capaces de estar tan bosteados, ya nos gustaría. Fuerza lunar que va número dos para Meowstic, que lo resiste por los pelos. Pero claro, tampoco puede hacer nada, o sea, yo Meowstic lo tengo aquí para colar las pantallas y morirse, no os voy a engañar. No lo tengo para dañar absolutamente a nadie. Yo quiero intentar hacer el sweep completo con Slurpuff, si es que es posible, ¿no? A esto hemos venido. De momento, cae debilitado ya en un turno bastante adelantado. Y serneas está en la mierduski. Sale Slurpuff. Está en pantalla luz, tengo 168, esto es importante, ¿vale? Es obligatorio, chicos, es obligatorio, no quiere perder a Slurpuff, cuidado, eh. Que vuestro Pokémon tenga PS pares, porque si utilizáis el tambor y tenéis PS impares, no vais a consumir la valla y por lo tanto no os vais a recuperar. Ni tampoco a tener la habilidad, o mejor dicho, a activar la habilidad liviano. Me voy a meter a Grownmon, Sarnia ya estaba muy, muy drogado, no quería perderlo. No sabía que iba a pasar con la pantalla de luz activa y demás. Y, por lo tanto, acaba de meter a este Grownmon. Yo tengo el turno gratuito para tirarme el tamborilero, loco. Empiezo el sábado noche con este tambor de fiesta y ya veréis. Puño, drenaje, tambor, puño, drenaje, cara antoña y giga impacto. Este es el set que tiene mi Slurpuff. Cuela el terremoto, como veis, este reflejo activo no me va a hacer demasiado. Y aún por encima le hago dos hits que yo, con puño, drenaje. Grownmon tiene tantos jodidos puntos de salud que me ha recuperado al full. Puño, drenaje de nuevo que va para él. Y la reventada suprema. Reventadeña suprema que le acabamos de mandar al pobre Grownmon. Me da hasta pena. O sea, después de esta vamos a tener que ir a llorarle un poquito porque la que le acaba de caer no ha sido pequeñita. Entre aserneas que nunca se debió haber ido porque quizás si me colaba un fuerza lunar me sacaba demasiada vida para que me pudiera colar yo el tamborilero. La verdad, lo desconozco. Pero el caso es que ahora mismo lo podemos reventar y de facto lo reventamos. Se va para su puta casa y viene Negrothma. En este caso el Negrothma al un alado. Cara Antoña que va para él. Yo aquí estaba diciendo, no ultra evoluciones, no ultra evoluciones porque te voy a mandar super eficaz y te voy a mandar para tu puta casa. Pues igualmente se fue para casa porque le acabamos de hacer one hit que yo. Toma, jeroma, pastilla de goma. Este sería el primer combate que hemos realizado y ahora os voy a poner otro. Aquí estamos contra Rizumi Pelopinchi, un japonés de pro que va a venir con su Mewtwo. Cuidado que ya sabéis que en Mega Mewtwo cualquiera de las dos megas, de hecho es el Pokémon con más estadísticas de todo el juego. Más estadísticas globales empatado con Mega Raikwaza, son los mejores, ¿vale? El caso es que va a ser la Mega I. ¿I? Sí, sí, la Mega I. ¿Y qué? No, que es la Mega I, coño, que no te enteras, joder. El caso es que tenemos a un Super Pokémon delante y utilizo el Onda Trueno. Por supuesto, lo evita. ¿Por qué no lo va a evitar? Pues, claro, claro que lo tiene que evitar porque yo soy una mierda. Y al final, pues pasa lo que pasa, me ataca con Onda Mental. Yo estoy flipando, digo, pero a ver, a ver. ¿Qué carajo? Estás atacándome con Onda Mental. Me he arrepentido ahora mismo de haber hecho esto. No, que flipáis. Pero bueno, colo el Pantalla de Luz. Está en la mierduski. Lógicamente voy a aguantar una barbarité. No quería colarla todavía. Y ahora sí que sí puedo meter el Onda Trueno. ¿Por qué no quería meter el Pantalla de Luz tan pronto? Porque sabía, básicamente, que no me iba a debilitar con ese movimiento jamás en la vida. Y me iba a dar tiempo a hacer un poquito de todo. Y luego, como va a tardar tanto gracias al Pantalla de Luz, pues se va a desactivar y me va a perjudicar para más adelante. Pero este combate os lo pongo por otro motivo. Evidentemente, el chaval, no creo que sea aquí el mejor jugador de Pokémon ni nada por el estilo. Pero llevo un turno paralizado, ¿vale? No ocurre nada. Vuelve a atacar. Yo también pensaba que en un determinado momento iba a atacarme con Bola Sombra o algo por el estilo. Porque, de hecho, Onda Mental es un movimiento de categoría especial que va a la defensa física del Pokémon rival, ¿vale? Esto es importante. De todos modos, se sigue viendo atenuado por reflejo a ser de categoría especial. No tiene nada que ver que vaya a la defensa física. Como veis, lo aguanto bastante bien y me puedo colar el tambor. Soy más veloz porque está paralizado. Y digo yo, ojo, ojo que me mata. Pero en algún turno se tendrá que quedar paralizado porque no es normal, ¿no? No es normal que lleve 20 turnos paralizado y en ninguno se quede. Pues gracias. Menos mal que se acaba de quedar paralizado. Porque si no, creo yo que me iba a ir para el hoyo. No lo sé, lo desconozco. Pero si no me quedaba, o sea, me mataba por muy, muy poquito con esos 64 puntos de salud. Va a entrar Kaio Gremon. Otro pedazo de Super Pokémon. Y aquí, mientras estaba utilizando la Digivolución, yo estaba pensando, ¿qué haré? ¿Puño de drenaje para recuperarme o Carantoña que lo puedo fallar? Porque claro, si hacemos un Carantoña que no vamos a comer, Carantoña un arroz con bacalao, Carantoña que mañana domingo... Los que seáis españoles conoceréis esa canción, ¿vale? Carantoña que va para él porque el puño de drenaje ni de coña le hago cao ni sin querer. Pero claro, Carantoña mucha más potencia pegando por stab, etc. Le hacemos one hit que yo, que es lo malo, que lo podía fallar. Y la verdad que tenía bastante miedito. Tenía pánico, no os voy a engañar. Salen los mejores Pokémon del juego. Mega Mewtwo que es el mejor. Y luego los primigenios que en estadísticas también son los mejores. Madre del amor hermosísimo. Y ahí está. Una pequeña guinda. Un pequeño pastelito que no se derrite en el calor de Grummon. Un puño de drenaje sabiendo que antes le hacía dos hits que yo. Y en esta ocasión, cuidado, ¿eh? Porque a lo mejor antes fue más damage, pero le he sacado un poquito menos. Faro del abismo, no me hagas crítico. No me hagas crítico, no lo hace. Me dejan el número de Valentino Rossi que cada vez va más lento el cabrón. Y el Giga Impacto lo evita. Evita el Giga Impacto y decís... Vale, ¿por qué no has atacado con puño de drenaje? Pues porque sí, me intento finalizar por todo lo alto. Vaya liada que me acabo de mandar. Lo sé, lo sé de sobra. Vamos a ver cómo os hago del paso. Aún por encima me metió Faro del abismo crítico. Es decir, me las tragué a pares y le cuelo el tóxico. Así que yo aquí recé por no fallar el tóxico. Porque si fallaba el tóxico, sinceramente, estaba muy, pero que muy, en la mierda. Así que, Miaustic se va a rezar. Y ya veis lo que sucede cuando fallas un movimiento. Antes tuve cierta suerte, por decirlo así, de que Mewtwo se quedara paralizado. Pero bueno, ya ha paralizado muchísimos turnos sin ninguno de facto se había quedado paralizado. Así que en alguno ya le iba tocando. Esta togue de Maru. Le hacemos la sorpresita con mi ratón glotón. Evidentemente lo hago para que retroceda y para que transcurra un turno más de veneno. Aún por encima tengo el Barrera Espinosa. Y gracias a esto va a caer por el veneno. ¿A que sí? ¿A que vas a caer por el veneno Grumondi? Guapo, guapo. Guapo que te va... Que se queda uno. Que se queda uno, tú. Que se queda uno. ¡Pero no pasa nada, coño! ¡Que somos más rápidos! ¡Que tenemos 320 de velocidad! ¡Vamos contra Grumondi! ¡Y acaba debilitadísimo, chicos! Esto ha estado... Esto ha estado de pelos. Pero es verdad que me han salido muy buenas batallas con Slurpuff. Ya habéis visto un sweep de él. Y os quiero poner una última batalla. Que quizás no es del todo lo que debería. Pero creo que merece mucho la pena, chicos. De verdad que creo que esta batalla va a merecer la pena. Así que vamos a darle al play. Y nos toca contra Romihochi, Raka, Sirniko. Bien, otro japonés de pro. Que viene macarra, eh. Cuidado. Porque le estoy viendo aquí bastante macarrilla. Me está dando un poquito de pánico. Pero bueno. Vuelve a iniciar con otro Sernea Shiny. Lógicamente me va a realizar lo mismo que me realizó el anterior. Pero... ¿Cómo terminará esto? ¿Terminará como el anterior? ¿Nos marcaremos otro pedazo de Mega Super Sweep? ¡No lo sabremos nunca! ¡Cuelo el reflejo! ¿Por qué? Porque sois gilipollas. O sea... No, realmente este combate tiene una historia detrás. Y es que no le estaba prestando atención. Pero ninguna. O sea... Tengo tantísimos guardados. Hice tanto Sweep con Slurpuff. Que este combate simplemente quería tener uno a mayores. Que me quedara bien contra legendarios mayores. Y demás también. Pero... No me estaban tocando, ¿no? Me tocaba gente bastante malilla. Con Pokémon comunes y demás. Y ya llegó un punto que estaba aburridísimo. Porque llevaba horas jugando. Así que este combate prácticamente no le presté atención. Y lo que va a pasar... Yo creo que es digno de salir, ¿no? Porque al final uno se tiene que dar cuenta que cuando no juega plenamente concentrado en Pokémon. Aunque juegues contra gente mala. Da exactamente igual. No tienes demasiadas posibilidades. Hice algo completamente distinto, ¿no? Ya que antes lo había envenenado. Pues ahora digo, mira. Voy a intentar paralizarlo. Y que sea lo que Dios quiera. Me cuela el rayito. Y yo, a ver. ¿Se te va la olla, compañero del metal? ¿O qué carajo te pasa en ese cerebelo? Me cuela el rayo. Ahora me cuela el Fuerza Lunar. Gracias. Que era precisamente lo que quería. Y como veis, me baja el ataque especial. Vale. Primer Fuerza Lunar. Me baja el ataque especial. Cosa que sinceramente me da igual. Y yo le cuelo el tóxico. Porque no puedo hacer nada. O sea, solamente tengo movimientos para colar pantallas y demás. Y no puedo hacer grandes cosas. Meto otro pantallita de luz. Él creo que también había hecho lo mismo. Y cuelo otro Fuerza Lunar. Me debilita a mí mi austic. Y es el turno de Slurpuff. ¡Vamos! ¡Que tú puedes, Slurpuff, coño! Yo sé que tú puedes, guapetón. Fuerza Lunar contra él. Vamos allá. Aquí vamos a salir de dudas. ¡No puede ser! Ante las dudas, las más tetudas. ¡No puede ser! Me ha metido tal ostión que no puedo hacer el tamborilero loco. Así que, al estar paralizado, sigo siendo un poquito más veloz. Le ataco con él. Cara Antoña. Na, 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 na. Le saco menos de la mitad. Otro Cara Antoña que no lo fallo. Tuve la mayor lag de que se ha quedado paralizado. Menos mal que se ha quedado paralizado. Al final no me vino de todo mal. Y vuelve a finalizarme con otro golpe crítico. Slurpuff, compañero. ¿Quieres dejar de recibir golpes críticos? ¿O qué carajo te pasa a la mente? De momento va a salir de nuevo Togedemaru. Y, claro, le quedan todos los Pokémon todavía. Bueno. Serneas se va a tomar por culo. Chaito, Serneas. Pero para que veáis. Slurpuff de nuevo no ha podido hacer nada. Porque muchas veces me decís. Vale. Está muy bien que subas todo lo que te sale bien. Pero también estaría bien que subas combates fails. Ya sabéis que a mí me da igual. Ya sabéis que yo faileo mil y una y mil, dos y tres y cuatrocientas mil veces. O sea. Lo sabéis de sobra. No me escondo. Ni es ninguna vergüenza. Ni nada por el estilo. Es lo que es y no pasa nada. Pero bueno. No siempre me salen mal las estrategias. Y no siempre puedo mostrar combates malillos. O al menos que sean malillos. Y además divertidos. Porque a veces pierdo en dos turnos y demás. Pero bueno. El caso es que me ha sacado el Robustead. Y esto es un cagarro. Pero bueno. ¡Ojito a Togedemaru! Se la sacó contra Serneas. Es verdad que ya estaba paralizado y demás. Se la saca contra Winsicott. Contra Pelopantén Pro V. Y ahora tenemos a Megalatinos. Cuidado. Cuidado con Latios. Que se va la India, chicos. Que se va la India. Aparte es un Pokémon más veloz que yo. Que evidentemente tiene 350 de velocidad. Yo ya lo dije antes. Pero yo tengo 320 de velocidad. Cabeza de hierro. No puedo jugar al Flinch. Porque él es más veloz que yo. Pero ojo. Le hago tres hits que yo. Mira esto. Sigo carga. Y yo. Es poco eficaz. Es poco eficaz. ¡Está bosteado! Me deja un chode de vida. Cabecita de hierro de nuevo. Contra Megalatinos. Y ojo a la sorpresita. Vaya chirimoya. Si la consumes. Te crece. Te crece. Te crece la inteligencia. Y al final. Te adelantas. Golpe crítico también. Para finalizar otro Pokémon. Y nos llevamos. Una victoria magistral. Completamente. Bueno. No la merecíamos chicos. Inmerecida. Total. Y absolutamente. Pero es lo que hay. He tenido suerte. Y me he llevado la victoria. De esta manera. Tan jodidamente random. Para que veáis. Que en un combate. Al final. Vas con una estrategia. Pero puedes ganar. Con otra completamente distinta. Como ha sido este caso. Espero de verdad. Que os haya molado. Ver esto. Espero que lo hayáis pasado bien. Ya sabéis. Que me podéis dejar. Estrategias locas. Y si me parecen interesantes. Si me parecen fáciles. Bueno. Fáciles no. Si me parecen bonitas de ver. Y que no sean imposibles. Y demás. Pues. Lógicamente. Puedo tratar. De traerlas. El caso. Es que os agradezco. Enormemente. Que estéis ahí. Día a día. Tenéis abajo en la descripción. Todas mis redes sociales. Si me queréis seguir. Vale. Twitter. Instagram. Discord. Canal de Twitch. Lógicamente. Si me seguís por Twitter. Y demás. Pues os enteraréis. De los vídeos diarios. Que subo. De cuando los subo. Y también. De los directos. Que hago. Gracias. Por acompañarme. Hasta el final. Os mando un saludito. Y un abrazo enorme. A todos vosotros. Cabrón afros. Y cuando nos vemos. Cuando nos vemos. Mañana. En el próximo vídeo. Coño. Hasta otra. Coño. 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 Gracias por ver el video